Hola, muy buenos días. Le llamo de la Seguridad Social. Está usted en trámites ya definitivos para su jubilación, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Estamos aquí viendo un poco el informe suyo, el historial. Hemos tenido una reunión con el gobierno. La Seguridad Social, por supuesto, que no puede soportar que ciertas, digamos, cantidades de personas se jubilen a esta edad. Y nosotros le llamamos para proponerle de ver si es posible que usted pudiera de una manera o de otra analizar un poco su situación y aguantar un poco más en función laboral. Pues eso me lo tendría que proponer la empresa. Yo hablaré con la empresa. No, no, si es que la empresa, vuelvo a repetirle, perdóneme, pero la empresa no va a hacer nada, somos nosotros, por eso le estoy llamando como inspector y le vuelvo a repetir que si usted podría aguantar unos cuantos años más, porque es que ahora mismo, lo que es liquidarle a usted este año ya y empezarle a pasar todos los meses, lo que a usted le corresponde, yo no se lo voy a garantizar. ¿Qué es lo que me corresponde? Eran dos mil y algo, ¿verdad? Lo suyo, ¿no? Dos mil ciento ochenta y pico. Correcto, dos mil ciento ochenta y cinco, estoy dándole aquí ahora mismo a mi ordenador, está saliendo la cantidad. Yo le digo que yo más de mil cien no le voy a poder dar. ¿Mil cien euros? Sí. O sea que, ¿menos de la mitad? Claro, es que se lo estoy explicando. ¿Y cómo vivo yo con mil euros? Pero caballero, no me diga usted que con su edad, 65 años, con mil ciento euros, no funciona usted bien. No, no, yo tengo mil, no, no, claro que no. Por supuesto que no estoy dispuesto a que usted me dé mil cien euros, porque yo he cotizado para recibir dos mil cien euros. Pero caballero, hay que mirar por el Estado, hay que mirar por el país. Sí, sí, claro, claro. Hay que mirar, mire, vamos, no quiero, usted me está diciendo que he tomado una conversación por teléfono y usted me está diciendo que un inspector... Escuche, escuche, déjeme terminar, señor, déjeme terminar. A todas las personas que le vamos a bajar el sueldo, les vamos a invitar unos días a Torremolinos. No, a mí no me hace falta que me invita a Torremolinos. Es que estoy anonadado, vamos, usted me, que un inspector me llame para decirme esto y que me va a invitar a Torremolinos a mí. Sí, le vamos a pagar una semana con todos los gastos pagados. Lo que usted tiene que hacer es pagarme, por lo que yo he cotizado y ya está, y punto. Pero le van a entregar en el hotel en Torremolinos una medalla de la Seguridad Social. Vale, vale, pues no, no quiero medalla. Pero que me está contando, que me está diciendo, no, no. Está el país mal, está el país mal. Nada, nada. Bueno, le voy a pasar con el departamento de facturación y que le digan que manden una carta a su empresa, a ver si se le convence, porque es usted R, que R, es usted tampoco, es usted un poquito también de interesado para lo suyo. No, 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 me paso. No, no, le paso a que tienen que darle el número de incidencia a esta, le paso. Bueno, Felipe, felicidades por la jubilación próxima que vas a recibir el 23 de mayo. Yo sabía, ya me estaba yo, ya yo me estaba... Señor Felipe. Dígame. Buenos días, que soy Isidro Montalvo de Atrévete de Cadena Díaz, le llamo de la radio. Muy bien, muchas gracias. Me ha hecho usted pasar, desde luego me ha hecho usted pasar un mal rato. No se preocupe, que está preparado el dinerito ya. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Adiós, adiós. Chao, 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 chao. Chao, chao. Estaba con los nervios. Chao, chao, chao. Dígamelo. Sí, muy buenos días. ¿Soy uno de los sacerdotes que lleva en todo lo que es la parte de las comuniones y las bodas y todo esto? Sí. Vamos a ver, es para hacer un repaso de confirmación de personas que asisten y tutores. Las niñas son Elena y Blanca. Correcto. Tenemos 20 de mayo a las 10 de la mañana. Estoy apuntándolo. Bueno, en los preparativos me imagino que todo lo que es la catequesis y todo esto ya está todo terminado, ¿verdad? Sí. El motivo de hacerlo en esta iglesia, ¿por qué ha sido? Donde siempre, estamos siempre ahí. Vale, perfecto. Ustedes se saben todas las oraciones referente al acto que vamos a tener de comunión, porque también harán... Se la saben ustedes, ¿no? Rezaremos Padre Nuestro, Ave Marías, posiblemente a lo mejor tendrán ustedes que leer algún texto. Muy bien. No, pero le estoy preguntando que si se la saben. Que sí, que sí. Pero seguro. Nosotros ahora mismo, ya le digo, nosotros llevamos tres años, más otros tres de las otras, y llevamos ahora mismo seis años, y ella está muy... y repite las oraciones y están... entonces nosotros... Mire, vamos a hacer, si no le importa, vamos a hacer un pequeño repaso ligero, y con esto termino ya con ustedes, para yo por lo menos hablar con don Ricardo y decirle que está hablando, porque es que es obligatorio que haga este tipo de situación con usted. Pero yo ahora mismo estoy trabajando, como usted comprenderá. Usted viene a la casa de Dios y usted tiene que comprender que como sacerdote, debo de saber si usted sabe rezar un Ave María, porque no quiero jugármela, que tenga usted un parón dentro de lo que es una iglesia, con un montón de personas que van a asistir, y la vergüenza la estemos pasando como hemos pasado por otras personas. Dios te salve María y en la era de gracia, yo... ¿lo sabe usted? No, no lo sé. Pues entonces no mienta, señor. No. Bueno, pues entonces tendré que comentarse al señor don Ricardo si se puede celebrar la comunión o no se puede celebrar. No me esté usted mintiendo, soy un sacerdote, señor. A mí no me... no me amenaza usted de esa manera, que por ahí no paso. Señor, usted manda en su trabajo y en sus circunstancias, y nosotros mandamos en la iglesia. Me parece muy bien. Se lo digo para... Me parece muy bien. Vale, es que yo tendré que comunicarle a don Ricardo que usted no quiere rezar un Ave María. Comuníquelo usted a quien usted quiera. ¿Ha terminado usted? Espera un momentito, que está don Ricardo aquí. Don Ricardo, es el señor don Domingo. Se la paso un momentito. Que no quiere rezar. Llamo, guillo, que es una broma. Es la radio una broma. Que te la has colado, mamón. Es que cabrón eres. Ese es más cabrón. Y yo ya... Domingo. Dime. Soy el padre Montalvo. Soy Isidro Montalvo de Atrévete de Cadena Dial. ¿Qué pasa? Que no sabemos el Ave María. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a Sevilla. Adiós. Un abrazo. ¿Sí? Buenos días, caballero. Buenos días. Servicio despertador del teléfono. ¿Qué tal está? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Se va a implantar un despertador porque se está la gente últimamente durmiendo mucho por las mañanas y vamos a tener que empezar a llamar a la gente. ¿Usted a qué hora le viene bien que le llamemos? Ahora a las 8 o por ahí. A las 8 de la mañana se está levantando usted, ¿no? Más o menos. 8 de la mañana. Bueno, tengo un momento. Sí. ¿A qué? Dígame. Dígame, señora. Hola, muy buenos días. Estaba hablando con su marido referente a que... Sí. A que... Bueno, es obligatorio. Esto va a ser obligatorio a partir de ya. Sí. Lo manda la Unión Europea. Lo manda la Unión Europea. Es que se está durmiendo mucho la gente por las mañanas. La gente se acuesta tarde de ver la televisión y todo eso. Mire usted, si le digo la hora que me acuesto, todas las noches... Dígame a qué hora, por favor. A las 9 y cuarto por ahí ya estamos mi marido ya acostaditos. Pero ¿y cómo se meten ustedes tan pronto en la cámara? Porque nos cansamos de televisión y nos cansamos de todo y yo no. Y tengo un hijo que a las 6 de la mañana se va a trabajar. Vamos a hacer una práctica, una prueba. Vamos a hacer una prueba, si no le importa. ¿Sobre qué hora se suelen levantar más o menos? ¿Sobre las 8? Pues nosotros, pues a las 7, a las 7, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una prueba porque le voy a llamar ahora y esto sería lo que saldría cuando desconecte usted el teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, si es eso, pero que yo no quiero nada. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Yo, Josefa. Doña Josefa. Doña Josefa. Cuelgue que la llamamos. Vale. Un segundito y coja el teléfono. ¿Sí? ¿Buenos días? Buenos días. Son las 7 de la mañana. Hola, buenos días. Ya son las 7 y se acostaron ustedes a las 9 y cuarto. Vamos a levantarnos, que hay que hacer cosas, que su hijo ya se ha ido a las 6 a trabajar. Ya son las 7, Josefa, hay que levantarse. Josefa. ¿Qué le parece esto? Una musiquita muy fina. Una música fina, una cosa, digamos, agradable. Usted coge el teléfono a las 7. Ah, pues mira, pues ya son las 7 y hay que levantarse. ¿Qué le ha parecido el servicio de despertador? Ese es muy suave y muy fino. Es muy suave y muy fino. Esa es la palabra. Pero es un momentito que termino ya, digamos, ya del despertador. Ay, Josefa, Josefa, que son las 7. Tienes que levantarte, hay que desayunar. ¿Me oyes, Josefa? Yo creo que la termino. Señora. Dígame. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Josefa. Pero no ha sabido, pero se ha puesto esta señora. Una prima mía, hermana que tengo aquí, y yo me hace musiquita. ¿Qué es? ¿Y cómo se llama la prima hermana suya? Se llama Lourdes. Espere ese momentito que le vamos a poner también el despertador a Lourdes. Un momentito. Espere, mire. Toma, que se va a ti. Buenos días, Lourdes, ya son las 7. Y hay que levantarse ya porque Josefa está dando vuelta. Ay, Dios. Eso es mío. ¿Familia? Sí. Que está todo solucionado. Pero bueno... Recuerdos a su señora y a su familiar también, que está también ahí Josefa y su hermana, ¿no? Su prima. Su prima, su prima. Que tengas un buen día. Vale, gracias. Adiós, caballero. Adiós. Chao, 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 chao. Bonjour, querida cuñada, ¿cómo estás? Pásame con mi novio. ¿A quién llamas? Vamos a ver, soy Paulo, el brasileño. Pásame con mi novio, cariño. Vamos a ver, yo creo que saqué un fundido de número, ¿eh? Vamos a ver, llamo desde Brasil porque mi novio es... ¿Qué llama desde Brasil? Que es español. Claro, he bajado de golpe. Bon dia, cariño, ¿dónde te metes, mi vida? Oye, mi vida, que aquí te has equivocado, que aquí no hay ningún cariño. Cariño mío, que te escuche una cosa, que no entiendo bien español, mi vida. Es que está la mujer esta que no sé por qué se pone conmigo. Se ha quedado con la palabra Brasil. Te llamo desde Brasil y dice, no, ni pa' Dios. ¿Qué? Bon dia, pásame con mi novio, cariño, que estoy intentando hablar con él es posible. Es que en este momento no está, hijo mío. Cariño mío, que soy Paulo, el brasileño, mi vida. Ay, mucho gusto, Pablo. ¿Qué tal estás, cariño? Yo perfectamente. ¿Y tú qué tal? Estoy tan enamorado de mi amor. Oh, qué bonito es el amor. Es tan, es tan gustoso, tan maravilloso. Tiene una manzaca tan bonita. ¿Qué tal estás, cariño? Pues yo muy bien. Tengo ganas de verte, tengo ganas de llegar a España para verte, para abrazarte, porque eres una cuñada maravillosa. Ay, muchas gracias, cuñado. Yo también te quiero a ti. Es maravilloso haber encontrado esta familia tan maravillosa. Ay, qué alegría. Cuando vengas vamos a hacer una comida familiar, vamos, que se caga la perra. Ay, manzaca, que seas así tan animada. Quiero que, quiero, tengo ganas de verte. ¿Quieres que te lleve un mulatito, amigo mío, para allá? No, no, eso da igual. No, págame el viaje y me voy allí de vacaciones y ya... ¿Te gustaría estar aquí conmigo en Brasil? Hombre, pues claro, así conocer esa tierrecita tuya, qué bien. Tengo tantos amigos brasileños tostaditos que son mulatitos tan guapos, con esos cuerpos que tenemos aquí en Brasil tan fibrosos. Tu hermano me encanta cómo me besa. Ay, qué bien. Mira unas veces en el cuello, debajo de la oreja. Luego, sobre todo, es muy cariñoso por la noche cuando dormimos porque me hace unas conversaciones, me cuenta cosas de allí, de la mancha. Sí. Me dice, me habla de la vendimia, me habla de todo eso. Claro, claro. Claro, claro, te tenías que haber venido estos días que hemos estado vendimiendo. Y así te había dado el sol de aquí, castellano, así sabías lo que da el sol este, ¿no? El brasileño. Muy bien. ¿Sabes lo que pasa, cariño, que en Brasil es que vivimos tan bien? En la playa, todo el día tumbado. Todo el día, todo el día con el amor en sí, ¿no? Ay, qué bien. Sabes que somos unas personas con mucho fuego. Claro, claro. Ay, qué vida más maravillosa, ¿eh? Ay, Dios mío, eres tan querida para mí, eres mi cuñada preferida. Samba en otro para allá. Te voy a cantar una canción, ¿vale? Venga. Mira, te voy a cantar una canción. Medio segundo que me tengo que ir. Claro. Estás muy ocupada, mi querida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo quiero que tú seas testigo del amor de tu hermano conmigo. Muy bien. Muy bien. Yo quiero que todos me veáis en casa con el vestido de luces de aquí del cannaval. Es tan cariñoso tu hermano. Qué besos. Hay veces que me besa demasiado, ¿eh? Sí. Y me rasca la espalda, ¿lo sabes? Madre mía, madre mía, qué locura. Qué locura, por Dios. Eres tan cariñosa, mi vida. Bueno, mi rey, que me voy, que estoy haciendo muchas cosas. Ay, que tienes muchas cosas. Me hace alegrar un ratito a la mañana, ¿vale? Porque quiero, mi vida. Te mando un beso muy fuerte. Adiós. Adiós. Un beso, rey. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.